Hola amantes de las matemáticas. En este vídeo, exploraremos 5 increíbles aplicaciones para resolver problemas matemáticos. ¿Listos para simplificar ecuaciones y hacer las matemáticas más divertidas? ¡Vamos allá! Número 1. Potomat. Potomat es una aplicación que utiliza la cámara de tu dispositivo para escanear problemas matemáticos impresos o escritos a mano. Luego, muestra una solución paso a paso para ayudarte a comprender el proceso de resolución. Es particularmente útil para estudiantes que desean verificar sus respuestas o comprender cómo se resuelven ciertos problemas matemáticos. Número 2. Microsoft MatSolver. Esta aplicación de Microsoft permite ingresar problemas matemáticos escribiéndolos a mano, tomando fotos o incluso dibujándolos en la pantalla. Proporciona soluciones detalladas y paso a paso, lo que facilita la comprensión del proceso de resolución. Además de las matemáticas básicas, también aborda conceptos más avanzados como el álgebra, la trigonometría y el cálculo. Número 3. Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una poderosa herramienta computacional en línea que resuelve una amplia gama de problemas matemáticos, científicos y técnicos. Puedes ingresar ecuaciones, preguntas matemáticas o científicas, y la aplicación proporcionará respuestas detalladas junto con gráficos, datos y explicaciones. No es exclusivamente una aplicación de Android, pero puedes acceder a su interfaz web móvil desde dispositivos Android. Número 4. CIMAT. MatProblemasolver. CIMAT es una aplicación que resuelve problemas matemáticos paso a paso. Puedes ingresar los problemas manualmente o utilizar la función de reconocimiento de escritura para escribir las ecuaciones a mano. La aplicación es útil para una variedad de temas matemáticos, desde álgebra básica hasta cálculo avanzado. Número 5. GeoGebra. GeoGebra es una aplicación matemática completa que aborda temas como álgebra, geometría, cálculo y más. Además de resolver problemas matemáticos, GeoGebra también proporciona herramientas interactivas para explorar conceptos matemáticos y científicos. Puedes crear gráficos, visualizar funciones y experimentar con construcciones geométricas.